Ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo, informándole desde casa. Vemos que hoy la temperatura máxima llegará a los 32 grados Celsius. Se espera un jueves con temperaturas calurosas, un cielo medio nublado, pero ojo, sigue el pronóstico de lluvia por la noche. Un 20% la probabilidad de lluvia y durante la noche la temperatura marcará los 22. Durante el mediodía, a las 12 del mediodía, la temperatura se espera llegue a los 29 grados. Y mañana viernes estaremos arrancando el fin de semana con un cielo nublado a medio nublado. Y esto provocará que la temperatura no suba lo suficiente. Tendremos una máxima de solo 26 grados Celsius. Y por supuesto que seguirá vigente el pronóstico de lluvia para el día de mañana viernes, pero durante toda la jornada tenemos un 30% de probabilidad de lluvia. Por la mañana la mínima marcará los 20 grados. Y presta atención porque sábado, domingo y lunes estaremos disfrutando de cielos completamente despejados, nulo el pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas por encima de los 30 grados. A excepción del día lunes, en donde la máxima se espera llega a solo 29 y la mínima del lunes será un poquito más fresca, con solo 17 grados Celsius. ¿Por qué razón tenemos condiciones de inestabilidad todavía acá en la Sultana del Norte? Hay varios sistemas generando esta situación. Tenemos primeramente la línea seca que sigue dominando sobre el estado de Coahuila, que favorece arraches de vientos importantes para estados de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Además, sigue vigente también este canal de baja presión, que favorece al flujo de humedad proveniente del Golfo de México y permite el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia sobre el noreste y el oriente del territorio nacional. Se le suma también el paso del frente frío número 49, que está abarcando los estados del noroeste y norte del territorio nacional. Este frente frío está interactuando con un núcleo de vórtice frío que genera justamente el desarrollo de nublados, el pronóstico de lluvia y, ojo, tenemos posibilidad de caída de nieve y agua-nieve en las zonas montañosas del estado de Baja California Norte, el estado de Sonora y el estado de Chihuahua, pero únicamente en las zonas montañosas y, por supuesto, el descenso en el termómetro. Seguirá vigente el pronóstico de lluvia, como le mencionaba, sobre los estados de la mesa norte y tenemos actualmente dos sistemas de alta presión, uno que se localiza sobre el estado de Chiapas y el otro que lo tenemos sobre la península de Yucatán y esto favorece a temperaturas calurosas en gran parte del territorio nacional, sobre todo en los estados del occidente, centro, sur, sureste y en el interior de la península de Yucatán. Temperaturas por encima de los 30 grados Celsius y, por supuesto, ausencia en el pronóstico de lluvia. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 36 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto menguante que dará cambio el martes 14 de abril. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. No le cambie, continuamos con más.